Música Como mujer indígena nos afecta muchas cosas, como la tala ilegal, cuando entran los madereros a nuestra comunidad, perdemos nuestros animales silvestres, perdemos nuestras frutas, nuestras maderas que son como el chihuahua, capirón, están lejos y no hay ya. Como yo soy shipiba, pierdo mis insumos porque con esas semillas naturales hago mis artesanías para poder solventarme económicamente y eso me afecta a mí. Ya no se puede trabajar la chacra normal, como antes se trabajaba todo el día con tranquilidad, 11 del día ya es insoportable el sol que las mujeres tampoco ya no aguantan. Al secarse el río las mujeres tienen que caminar más lejos para buscar el río. La tierra está muy reseca, no es como antes, está creciendo la yuca pero mayor parte no, se ha muerto. Creo que el bosque era muy importante de cultivarlo porque de ahí se conseguían las medicinas naturales. Nosotros ya prácticamente lo estamos perdiendo. Utilizan químicos para la siembra de papayas, todos esos químicos caen a los ríos y contaminan nuestros peces. En el caso Yanesha nosotros tenemos una relación bastante fuerte con la selva, con los recursos, con el monte, con el bosque. Nosotros decimos la madre tierra, en mi idioma es Yachor Pats, y la mujer entonces somos como hermanas ahí. Cuando nosotros vamos al bosque, cuando vamos a cazar se pide permiso. Entonces es un respeto que ha habido mutuo con la vegetación, con la naturaleza, con los animales. Si tú tienes un respeto a alguien, en este caso al bosque, pues lo vas a cuidar como lo cuidamos nosotros. Nosotros las mujeres amazónicas tenemos claro qué es lo que queremos. Primeramente nosotros la defensa de los territorios. Ese es nuestro lema principal porque donde no hay bosque, donde no hay naturaleza, para nosotros no es vida. Que sea nuestro el subsuelo y el suelo, o sea lo que se encuentra encima de la tierra y lo que se encuentra debajo de la tierra. Entonces una de las propuestas es que queremos la seguridad jurídica de un título integrado por pueblo. Y no porque los pueblos queremos explotar, sino porque queremos que el Estado no concesione nuestros territorios y después salga contaminado como lo que está sucediendo ahora en Zarumillo, como lo que ha sucedido en Pastaza. No solamente es la palabra del varón, no solamente es la palabra del hombre, sino es conjunto, tanto la mujer como el hombre. La mujer sabe qué es lo que va a pasar con estos proyectos y ella quisiera cómo se ha realizado. Y ella también quiere participar con su misma idea, con su mismo pensamiento, con su propuesta misma que tiene la mujer. Nosotros como mujeres queremos también espacios especiales, queremos también estar en las diligencias nacionales, en las municipalidades, en las regiones. Internamente nosotros lo que estamos pidiendo es que se revisen los estatutos comunales y en esos estatutos comunales se puede agregar que la mujer también tiene derecho. Que todas las mujeres nos involucremos a proteger nuestros bosques, a valorar lo que tenemos ahí, a seguir cuidándole porque es nuestra vida, es nuestra cama, de ello vivimos. Y que cada mujer nos involucremos a la participación para la defensa de nuestro territorio y cómo lo queremos defender, que el Estado nos tiene que escuchar. Y tenemos que luchar para que nuestras titulaciones salgan. Tenemos que luchar para que las andinas también tengan sus aguas aseguradas y nosotras las mujeres podamos tener derechos iguales que los hombres. Si no nos unimos andinas, amazónicas, organización de mujeres, organizaciones indígenas, si nos unimos entonces podemos lograr muchas cosas. Hay que defender nuestro territorio. ¡Que viva Kitániro! ¡Que viva! ¡Que viva Masonea Perera! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡La Sema se defiende!